sorprendáis y que estéis tan alterados y tan cabreados por lo de anoche, cuando lo de anoche no deja de ser un punto y seguido más de todo lo que este presidente lleva haciendo durante cuatro años. Es que a mí no me sorprende absolutamente nada lo que declaró anoche y todo lo que está haciendo. Como muy bien decía antes Almudena, bueno ya salió un corte antes donde decía que nunca dejará la gobernabilidad en manos de los independentistas y eso es lo que está haciendo. Es decir, cuando dijo que no pactaría y que no estaría a gusto y que no dormiría por la noche, cuando pactara con los pocos, efectivamente lo hizo. Anoche además no se habla mucho de ello pero el Tribunal Supremo ha dicho que si se modificara el Código Penal el que quedaría libre es uno que anoche dijo que no iba a amnistiar, que es Apuidemón. Que es que eso no lo he oído todavía en esta mesa, pero uno de los que va a salir más beneficiado de todo esto es un señor que está huido, que por lo menos los otros, aunque han estado en la cárcel y poco tiempo, este señor cobarde huyó en un maletero y se marchó, que puede ser el gran beneficiado de todo esto. Per Aragonés ayer dijo, o esta mañana no sé cuánto ha sido, que esto ha sido producto, claro sí, ha tenido que ser esta mañana porque las declaraciones fueron por la noche. Perdón, que ya viernes por la noche ya no sabemos dónde está. Pero Aragonés ha dicho que esto no ha dejado de ser una negociación. Entonces son cosas que es que no me sorprenden absoluto lo que está pasando. Paje, por ejemplo, bueno, todos sus varones o la mayoría de ellos han levantado la voz. Lambán ha dicho que está en contra, pero Paje, por ejemplo, ha dicho que es, yo creo que me has, lo que más me ha gustado es que mientras que los precios suben, lo único que se abarata es el ataque a la constitución. Luego todo esto nos deja de ser una cortina de humo para no hablar a lo mejor de otros problemas que son igual de graves que esto, que es cómo está la inflación, cómo está la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, Pachi López ha dicho una frase que hasta ahora se la veníamos escuchando a la parte comunista del gobierno, que es esa frase que odio profundamente escuchar y que dicen, la parte comunista, que gobiernan para hacer o que legislan o que trabajan para hacer más fácil la vida a los españoles. Eso no se lo había escuchado nunca la parte socialista del gobierno y Pachi López lo ha dicho, incluso ha dicho, aunque nos cuesten votos. No se lo cree Pachi López ni Arto Sopar.